Hola, ¿qué tal amigos de Gómez Marías? Pues el día de hoy estamos aquí en la unidad de protección civil, me acompaña el repidor Riexel, el director y parte de los compañeros que pues brindan servicio a través de esta institución. Estamos muy contentos el día de hoy porque estamos haciendo entrega de uniformes completos para que puedan desempeñar sus labores debidamente y pues que sepan que tienen el respaldo de este ayuntamiento, que siempre estamos velando por las necesidades, agradeciendo de antemano a algunas empresas que nos echaron la mano también para poder hacer este proyecto realidad. Sí, pues agradecer más que nada al presidente por el apoyo que nos ha dado y que siempre nos ha demostrado su compromiso por esta unidad y el mejoramiento de la misma. Y pues nada más quiero decirles que no vamos a parar hasta cada día seguir mejorando las condiciones, de verdad la atención que se brinda a incendios y emergencias, que es la función primordial de protección civil, pues no vamos a dejar de insistir en mejorar cada día las condiciones que puedan brindar una mejor calidad de vida a los ciudadanos de Gómez Marías. ¡Gracias!